Acuérdense que lo que más buscamos a través de cualquiera de las actividades que hacemos es la conexión. La creatividad tiene que ser un camino hacia la conexión con otra gente. Hay que dejar de ver a la gente de nuestro alrededor como competencia y verlos más como colaboradores. Incluso, de vez en cuando, háblenle a alguien más y pregunten cómo pueden hacer tal cosa, cómo hicieron ellos. Ya lo habíamos platicado también alguna vez. Cuando les guste lo que alguien más hace, celebrenlo, escríbanle, díganle, oye, me gustó mucho lo que hiciste. No tienen que verlo como algo que los amenaza. No es una amenaza. Hay espacio para todos. De nuevo, vuelvo a lo mismo. Obviamente, sí hay lugares en donde sí le tienes que ganar a la competencia porque estás vendiendo un producto que es exactamente igual a otro producto. Y a ver quién gana, pero quizás ahí lo que tienes que estarte preguntando es por qué hiciste un producto igual que algo que ya existe. Sí, haz algo tuyo. Si ya existe algo más, pues crea algo diferente. Dale tu propio giro. No tiene ningún caso estar repitiendo lo mismo que ya existe allá afuera. Es ver a la demás gente que está creando como colaboradores y tu pieza o tu negocio o lo que sea que tú estás haciendo, verlo como parte de una conversación y cómo está dialogando lo que tú estás haciendo con lo que está allá afuera. Olvídate de cuántos retweets tiene. Olvídate de cuántos likes tiene. Olvídate de cuánta gente llegó y te celebró. O cuántos comentarios te pusieron. Mejor enfócate en qué tanto te está gustando a ti lo que estás haciendo y cómo está conversando con las cosas que ya están afuera.